Yo sé que tal vez fallé, que soy un cabrón y te pido perdón Pero yo por ti quiero ser mi mejor versión Así que te pido que no te vayas por favor Y que me abraces fuerte y te olvides de toda la gente Y que me digas que me quieres Que me abraces fuerte y te olvides de toda la gente Y que me digas que me quieres Que me abraces fuerte y te olvides de toda la gente Amor, qué bellos ojos déjame quedar en tu corazón Y que la luna sea testigo de todo este amor Que yo contigo quiero quedarme hasta viejos Toma de mi mano y forramos por el campo Hagamos travesuras que mi alma se cura A tu lado Toma de mi mano y corramos por el campo Hagamos travesuras que mi alma se cura A tu lado Toma de mi mano y forramos por el campo Y que me digas que mi alma se cura